En las enfermedades neoplásticas, los tumores, en el terreno de la oncología, nosotros llevamos varios años realmente trabajando y viendo pacientes, lo que es, digamos, el cimiento general de todos ustedes, varios años. O sea, nosotros desde el principio hemos decidido que no rechazamos a los pacientes con cáncer. Así estén con quimio o sin quimio, indiferentemente del tumor, de lo que tengan, o de los días que tengan de vida, porque eso es muy simpático, porque, aunque tiene tantos días y uno se los encuentra a los dos años gordos y colorados caminando por ahí, eso nadie tiene la última palabra sobre eso, y sobre todo en la enfermedad neoplástica. La enfermedad neoplástica es exceso de fuego eléctrico, primero que todo, o sea, es exceso de núcleo, es exceso de voluntad, una voluntad distorsionada. En ese sentido, el remedio es el amor, el segundo aspecto, lo que relaciona el hijo. De hecho, se sabe que toda la entropía puede ser, se puede presentar una negentropía desde el punto de vista del amor, ¿no? Entonces, es lo primero que hay que comprender, digamos, como una enfermedad neoplástica. Y también que todas las enfermedades son un aspecto evolutivo del hombre, es decir, desde una gripa hasta una cirugía, hasta, sí, hasta un tumor, todos son aspectos evolutivos del ser. Cuando se desaparezca el temor a la muerte y a las inmundas enfermedades que hay sobre la Tierra, es posible que el hombre ya pueda vislumbrar su eternidad, o por lo menos su longevidad, como estaba en las escrituras que todavía estamos cortos. Aunque hemos evolucionado muchísimo, no hace mucho en la Tierra llegar a los 25 años era todo un éxito. Ahora llegar a los 100 años no es tan difícil, pues. O llegar a los 90 con salud. Entonces, en la neoplasia, el primero es el exceso de fuego eléctrico, el exceso de núcleo, el exceso de masculino, el exceso de querer más, de querer, sí, eso, como pasa en la Tierra también, exactamente. Eso es como un tumor, literalmente, que siempre quiere más fronteras, siempre quiere más y sigue gobernando y quiere más espacio. Es problema de territorio, claro, problema de territorio. El sólido platónico por excelencia para la enfermedad neoplástica es el dodecaedro. Claro, el dodecaedro. En teoría, y en general, nosotros no utilizamos el cubo, por ejemplo. El exceso de no lo utilizamos porque el cubo incuba, el cubo crea membranas, induce crecimiento. Entonces, utilizamos todos los que tienen vocación femenina. Desde el punto de vista del ojo derecho, son el dodecaedro y el icceso de los más femeninos, evidentemente, porque son los que se acercan más a la esfera. Utilizamos el icceso de el dodecaedro y el embonamiento perfecto del icceso de el dodecaedro, que crea la red de unidad de conciencia. Entonces, sólidos por excelencia para la neoplasia. Después, el dodecaedro y el icosadro, que son los más femeninos. El octaedro, siendo el que relaciona los hemisferios, porque los más masculinos son el tetadro y el hexadro, el octadro también sirve en el manejo del cáncer, porque es la bisagra entre todo lo masculino y lo femenino. Exactamente, es ese cuerpo calloso, es lo que relaciona. Vendría a ser el amor también allí. Entonces, eso, el icosaedro, el dodecaedro, el embonamiento perfecto del icosaedro, del dodecaedro, y también el triacontraedro rómbico, importantísimo, o sea, todos los que son femeninos, y por excelencia el fulereno. Porque el fulereno no solo es, a nivel cósmico, la forma como se crean las constelaciones y las galaxias, sino que también es la geometría en el seno del cuerpo de la célula madre, que eso es algo impresionante. Y lo tiene como unión íntima con la semilla y con el fruto de la vida, pues, lógicamente. Entonces, claro, el fulereno, pues, es una, un sólido, o una, sí, estructura fundamental en el tratamiento de cualquier neoplasia. De hecho, nosotros hemos desarrollado, como vamos a poner ahí en las imágenes, el fulereno del color tradicional, que es añil, que es como cuando, precisamente es amor, cuando la noche está oscura, cuando la noche está oscura y no hay luna, ese color azul. Tenemos un fulereno de color coral, maravilloso, maravilloso. El coral es la vida. El niño Cristo siempre lleva su collarcito de coral en forma de cola de ballena. Tenemos también un fulereno blanco, blanco, un fulereno blanco. Así es, el fulereno, claro, de excelencia en la neoplasia, en el manejo del cáncer. No olviden del triacontradero rúmbico, que es la forma como se está estructurando, y es un sucedáneo también de la red de unidad de conciencia, el triacontradero rúmbico, el que ven allí de color lila. Exactamente. Y por excelencia podemos seguir allí incursionando ya, utilizando las herramientas del DECACER, utilizamos todos los polos norte, es decir, del quinto segundo solo utilizamos el quinto, el octágono. ¿Sí? Del primero séptimo solo utilizamos el decágono, no utilizamos el puntudo, aunque ese lo utilizaríamos porque la estrella de 10 puntas es la geometría del ADN. Uno puede revisar después a lo último todo... Sí, podemos inducir sobre el ADN y más bien toda la introducción del trabajo con la ciencia de las estrellas de energía. Bueno, todo esto hablando de las neoplasias y del manejo por excelencia de las neoplasias. En general el dodecadero y el icosaedro, el octaedro también entre los sólidos platónicos, la red de unidad de conciencia, el triacontradero rúmbico por excelencia del funereno. Y todos los polos norte del decacero, es decir, el decágono, el octágono y el hexágono. Y también pueden utilizar, digamos, el del primer chakra, la serie de 10 puntas porque esa es la geometría del ADN en general. A nivel de microscopía electrónica es muy evidente. Eso en general, por ahora yo creo que podemos hacer un nuevo video de acuerdo a lo que pregunten, que no quieran saber más sobre este tema, que es un tema, pues, de punta.